Respirar, sentir el viento en la cara, el sol, la naturaleza, el camino, el largo camino de una historia llena de reyes y reinas, de tratados entre imperios, de traiciones y de amores. Imagina un lugar donde el buen comer, la hospitalidad, la diversión, la historia, la cultura y la artesanía se unen para que puedas vivir una experiencia increíble. Ahora, abre los ojos. No hace falta imaginarlo, ya existe. Tordesillas. Todo para ti. Tordesillas es uno de esos lugares con encanto que guardan sorpresas en cada rincón por donde pases. La variada oferta turística hará que cada día en la villa sea inolvidable. Visitar sus numerosos museos puede ser una buena forma de comenzar el día. El estilo gótico lo encontramos en el Museo de Arte Sacro de San Antolín, que es uno de los símbolos arquitectónicos de la villa. Dentro del museo, la colección permanente está compuesta por piezas de gran valor, como la inmaculada concepción de Pedro de Mena. La cultura tradicional y popular se exhibe en las salas del Museo del Encaje, donde encontramos las raíces de esta tradición castellana. La finalidad de este museo y centro didáctico es recuperar y conservar este antiguo arte. El Museo del Tratado nos lleva hasta la época en la que Cristóbal Colón decide emprender su viaje oceánico. Porque, sí, ante tus ojos está la casa donde se repartió el Nuevo Mundo. Imagina, nos remontamos al 7 de junio de 1494. Delegados de los reinos de Castilla y Portugal discuten acaloradamente sobre un mapa. Su objetivo, repartirse las conquistas del Nuevo Mundo trazando una línea imaginaria sobre el Atlántico. Finalmente, y después de muchas dificultades, llegarán a un acuerdo y firmarán un documento que estaría llamado a cambiar el curso de la historia. El famoso Tratado de Tordesillas. Más tarde, el tratado sería ratificado por Juan II de Portugal y los reyes católicos, que año tras año verían expansionar sus tierras y crecer las riquezas de sus reinos hasta convertirse en verdaderos imperios. La importancia que tuvo la firma de este documento sigue presente en la actualidad. Dentro del Museo del Tratado podemos descubrir cómo era el mundo en aquella época, a través de diferentes piezas y objetos. En la exposición de maquetas que hay en un patio de las casas del tratado, entre otras se encuentra una reproducción del Palacio Real, destacado sobre todo por ser el lugar donde estuvo reclusa la reina Juana I de Castilla. Las iglesias, conventos y edificios históricos son una de las partes más importantes del legado que la historia nos ha dejado. En Santa María podemos observar las transiciones de las modas arquitectónicas. Inicialmente su estilo fue gótico, pero la obra se recondujo hacia líneas geométricas clasistas y herrerianas en el final de su construcción. San Pedro es otra de las iglesias relevantes. El retablo barroco, de estilo salomónico, es de lo más llamativo, junto con el órgano barroco, que constituye una de las más bellas joyas musicales de la provincia. No nos podemos olvidar de la iglesia de San Juan Bautista o el Convento del Carmelo. En un formato más pequeño encontramos las ermitas. La de la peña o la de las angustias son algunos ejemplos de este tipo de construcciones, cada una con su encanto particular. Pero sin duda, una de las mayores joyas que esconde Tordesillas es el Real Monasterio de Santa Clara. Fue mandado construir por el rey Alfonso XI y terminado por su hijo Pedro I el Justo, o también llamado el Cruel. Pensado inicialmente como palacio para albergar a reyes, este edificio tiene orígenes mudéjares. A la muerte de Pedro I y por expreso deseo de él, sus dos hijas lo convierten en monasterio. Hoy el Monasterio de Santa Clara es una mezcla de estilos con una evidente influencia de arte mudéjar. Conserva cuatro salas de baños árabes, donde sentimos la magia que evocan las formas de las estrellas de ocho puntas, que servían para iluminar y también como respiraderos de vapores. Enmudeceremos al entrar al único vestigio conservado del primer palacio, la Capilla Dorada. La fascinante arquitectura islámica manifiesta todo su esplendor en cada una de las dependencias del monasterio. Desde que crucemos la puerta, quedaremos fascinados por su gran belleza. Mater Dei es una muestra de los antiguos hospitales que existieron, así como el Hospital de Peregrinos, hoy convertido en centro de día. El corazón de Tordesillas es sin duda su plaza mayor, que fue concebida para ser un punto de encuentro con soportales, columnas y dos niveles de balconadas. Pero cuando viajamos a Tordesillas, debemos tener claro que no solamente la historia o la cultura serán protagonistas. Ancho y tranquilo, encontramos el río Duero, otro de los encantos del pueblo. Sobre él, observamos el puente de piedra con diez ojos, testigo de los episodios más importantes de la villa. Las aceñas y molinos, hoy en día visibles, sacaron rendimiento hidráulico del agua durante cientos de años. Si somos amantes del senderismo, encontraremos en Tordesillas el lugar idóneo para caminar y conocer el bello paisaje de llanos, laderas, frondosas riberas y la fauna y flora que conviven en las zonas naturales. El camino natural del Duero o el camino de Santiago a su paso por Tordesillas son dos de las rutas naturales más atractivas que podemos encontrar para hacer a pie o a caballo y disfrutar del contacto con la naturaleza de un modo diferente. También podemos utilizar los embarcaderos si nuestro deporte es el piragüismo. Pero si lo que queremos sentir es la adrenalina en nuestra piel, podremos hacerlo en el emocionante karting, perfecto para demostrar nuestras habilidades al volante y deshacernos de todo el estrés acumulado en el día a día. Pero quien no pudo seguramente disfrutar de todas estas actividades al aire libre fue nuestra querida reina Juana I de Castilla, históricamente conocida como Juana la Loca. La hija de los reyes católicos y madre del emperador Carlos V fue una mujer culta e inteligente, aunque su estado mental constituye uno de los enigmas de la historia. Fue incapacitada para reinar en 1506 tras la muerte de su marido. Con el cadáver de Felipe recorrió Castilla, llegando en 1509 a Tordesillas, donde su padre, Fernando el Católico, ordenó que la encerrasen. Hoy en día, el recuerdo de Juana sigue presente en la villa. Todos los meses de marzo se recrea su llegada, deteniéndose en los lugares más relevantes. Como este, multitud de eventos turísticos se desarrollan en Tordesillas durante todo el año. Algunos de los más destacados son el fin de semana de Motauros, concentración motociclista internacional, en la que miles de motoristas se dan cita en invierno, y donde se respira ambiente motero en cada rincón por el que se pise. O la Semana Santa, donde podremos contemplar cómo las calles se convierten en auténticos museos. La cultura se convierte en arte y las obras escultóricas cobran vida. Cuando la noche comienza a adueñarse de Tordesillas, un total de 14 pasos y 11 cofradías nos muestran la riqueza del patrimonio artístico a través de las diferentes procesiones. Pero también la artesanía tiene su lugar en esta polifacética villa. Manos llenas de experiencia y buen hacer que crean auténticas bellezas únicas e irrepetibles. Y si lo que nos gusta es comer a cuerpo de rey, Tordesillas nos ofrece una excelente oferta gastronómica. Un importante sector hostelero y de restauración atiende a las necesidades de todo tipo de públicos. Encontraremos una amplia carta donde disfrutar de una muestra del repertorio culinario castellano. Todo ello regado con los mejores vinos de la localidad y también de la región, ya que Tordesillas forma parte de la ruta del vino de Rueda. Cuando llega el final del día, podemos elegir en qué lugar repondremos fuerzas descansando. Desde el albergue de peregrinos hasta el parador de turismo, pasando por el camping o cualquiera de los hoteles, podremos disfrutar de un descanso de calidad durante nuestra estancia. El viaje por el tiempo llega a su fin. Las huellas del pasado, las que la historia ha dejado en Tordesillas, se complementan con la oferta cultural, turística, gastronómica y de naturaleza que actualmente la villa ofrece. Miles de experiencias están esperándote si decides acercarte a conocer Tordesillas. ¿Nos acompañas? Tordesillas. Todo para ti.